Miren, este primer domingo de Año Nuevo 2021, quiero compartir contigo un mensaje que nos lleva a meditar con respecto a lo que verdaderamente importa en nuestras vidas, en esta jornada que estamos comenzando. Hoy quiero hablarte de la presencia de Dios en nuestras vidas y si de alguna manera fuera posible, quiero pedirte que por un momento te imagines si Dios te hablara a ti y te dijera, Mira, yo el Señor he estado contigo todos estos años, pero este año 2021 he determinado que no voy a andar contigo. ¿Te imaginas? Si Dios es quien nos da la vida, la salud, creo que todos rápidamente llegaríamos a una conclusión. ¿De qué sirve la vida? ¿De qué sirve la familia? ¿Las bendiciones materiales? Si Dios no está con nosotros. Pues déjame decirte que en una ocasión esto fue lo que le sucedió al pueblo de Dios. Dios le dijo a Moisés y a los israelitas, ya yo ya no andaré en medio de ustedes. Imaginan ese día que Dios les dijo esto a su pueblo, ya no voy a andar en medio de ustedes. Cuando Dios dice esto, es cuando entonces Moisés le pide tres veces a Dios que su presencia vaya con ellos en esta nueva jornada que tenían enfrente hacia la tierra prometida. El pueblo de Dios estaba emprendiendo su viaje a la tierra prometida. Y mira qué interesante, nosotros también estamos emprendiendo un nuevo viaje por un año nuevo que estamos comenzando apenas. Y para ir al punto que quiero llegar, déjame ilustrarte rápidamente lo que estaba pasando en el contexto de estos versículos donde Moisés tres veces le pide a Dios por su presencia. Mira, en primer lugar, Dios sabemos que liberó a los hebreos de Egipto, de la esclavitud egipcia. Y cuando ellos salen de Egipto y antes de llegar al mar rojo, nos dice la escritura allá en Éxodo 13, 21, que la presencia de Dios, dice Jehová, iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Así que vemos aquí esto que la presencia de Dios que iba con su pueblo. Imagínate por un momento lo espectacular que se miraba. Te imaginas lo protegidos que se sentían los hebreos aún en medio del desierto. Luego, cuando los hebreos se encontraron frente al mar rojo y el ejército egipcio se acercaba para matarlos. La presencia de Dios en la columna de nube y fuego se cambió de lugar, se pasó de ir en frente de ellos para interponerse entre los hebreos y los egipcios. Entonces, imagínate, la presencia de Dios se mueve hacia atrás de los hebreos para protegerlos de los egipcios. Wow. Más adelante, ya en el monte Sinaí, cuando Dios manda construir el tabernáculo, allá en Éxodo 25, 8, dice el Señor y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Pongan mucha atención. El deseo de Dios era habitar en medio de su pueblo, que su presencia estuviera en medio de ellos. Si tú me estás siguiendo, mira lo que estamos viendo. Podemos ver la presencia de Dios de la siguiente manera. Mira, vemos la presencia guiadora de Dios frente a los israelitas. También vemos la presencia de Dios protectora detrás de los israelitas y podemos ver la presencia gloriosa de Dios en medio de ellos. Mira qué impresionante la gloriosa presencia de Dios alrededor y en medio de su pueblo escogido. Sin embargo, cuando Moisés baja del Sinaí con las tablas del pacto, el pueblo se había hecho un becerro de oro. Y adorándole, dijeron, estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto, dice allá en Éxodo 32, 4. Ese día hubo gran calamidad, mortandad en el pueblo por haber dejado a Jehová, el Dios de Israel. Cuando el pueblo entonces estaba listo después de ese episodio para partir en su jornada hacia la tierra prometida, Dios dijo algo que preocupó mucho a Moisés. Yo creo que tal vez hasta Moisés pudo haberse llenado de ansiedad, no lo sé. Es como ese tipo de noticias que a veces nosotros recibimos y que nos roban el sueño, nos roban la calma, nos roban la paz. De esta manera estaba Moisés. Pues, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Moisés que vino esta preocupación a él? Bueno, dice la escritura que allá en Éxodo 33, 3, Dios le dice a Moisés, diríjense a la tierra prometida, pero yo no subiré en medio de ustedes. Ustedes son tan tercos y no vaya a ser que yo los consuma en el camino. Por eso yo no voy a andar en medio de ustedes. Es como si hoy Dios a ti te dijera este año nuevo 2021 no voy a estar contigo, no estaré para ayudarte, para socorrerte, para sostener tu respiración, para hacer latir tu corazón. Este año no estaré contigo. Imagínate cómo te sentirías, de qué serviría cada día de este año si Dios no está con nosotros, pues él es el que sostiene nuestra vida. Dice el salmista, él es el que te llena de favores. Él es el que sana tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que hace palpitar tu corazón. Él es el que hace posible que tú respires. Si Dios es nuestra fuente de vida y él no va con nosotros, ¿de qué sirve la vida? Dios había dicho a Moisés que él moraría en el tabernáculo en medio de su pueblo, pero la rebeldía y por haber dejado a Jehová e ir en pos de otros dioses, el Señor ya no iría en medio de ellos. Allá en Éxodo 33, versículo 7, podemos ver el desgarrador momento para tanto para Moisés como para el pueblo. Y vamos a ver qué es lo que ellos tienen que hacer por mandato de Dios. Y dice la escritura, allá en Éxodo 33, 7, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento. Mira, a partir de ese día, el tabernáculo donde estaba la presencia de Dios ya no estaría en medio, estaría fuera del campamento. Si ustedes ven en pantalla, este cuadro amarillo es el campamento, representa el campamento del pueblo de Dios. La presencia de Dios es sacada de en medio hacia afuera por mandato de Dios. Dice, no vaya a ser que los consuma por su por su terquedad. Probablemente a muchos no les importó, pero a otros tal vez ahí en el campamento se sentían desechados por Dios, abandonados, desprotegidos. Seguramente muchos lloraron cuando iban cargando las cosas del tabernáculo hacia afuera del campamento. ¿Te puedes imaginar si a ti te hubiera tocado eso? Sí, prácticamente tú mismo estar sacando las cosas que representaban la presencia de Dios fuera, lejos de ti. En Éxodo 33, 7, al final del versículo dice que de ahora en adelante, si alguien quería buscar a Jehová, tenía que ir afuera del campamento. Dice allá en Éxodo 33, 8, que cuando Moisés salía al tabernáculo allá afuera del campamento, los israelitas lo miraban desde sus propias tiendas. Y cuando Moisés entraba al tabernáculo, la columna de nube y de fuego descendían del cielo al tabernáculo fuera del campamento. Y los israelitas se levantaban cada uno a la puerta de su tienda y adoraban desde allí. Imagínate, una adoración de lejos, porque no habían comprendido que el Dios del cielo es santo, santo, santo. Así que Moisés está preocupado. Tiene una larga jornada por delante llevar a un pueblo que probablemente son más de dos millones de personas las que salieron de Egipto y ahora iban hacia la tierra prometida. Y Jehová no iría en medio de ellos. Es más, tal vez hasta pudieron llegar a pensar, mira, si la presencia de Dios estaba en medio de nosotros y ahora está fuera del campamento, pues tal vez en el momento menos esperado, Jehová pueda apartarse por completo de nosotros. En resumidas palabras, Moisés habla con Dios sobre el tema y en pocas palabras la conversación es más o menos así. Señor, le dice Moisés, me podrías asegurar que tú no nos vas a abandonar. Y Dios le responde en Éxodo 33, 14. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Sin embargo, Moisés no quedó satisfecho y le vuelve a decir Señor. Señor, 33, 15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. En otras palabras, también le dijo ven con nosotros. Recuerda que somos tu pueblo y Dios le contesta. También haré esto que has dicho. Pero Moisés aún no quedaba satisfecho. Él quería estar seguro que la presencia de Dios iría con ellos y Moisés no estaba conforme de que la presencia de Dios estuviera fuera del campamento. Así que en el 33, 18, Moisés le dice a Dios, Señor, te ruego que me muestres tu gloria. En otras palabras, te quiero ver cara a cara. Moisés sabía que con esto el Señor andaría de nuevo con ellos en su viaje en medio de ellos hacia la tierra prometida. Así que vemos en los siguientes versículos que Dios se revela a Moisés. Moisés más adelante vuelve a subir al Sinaí y por las tablas. Recuerdan ustedes, habían sido quebradas cuando bajó del Sinaí y miró al becerro de oro siendo adorado. Vuelve a subir por las tablas del pacto y vean ustedes qué hermoso pacto se lleva allí en ese momento. Dice aquí en pantalla, Éxodo 34, 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces Moisés, dice el versículo 8, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vean ustedes lo que Moisés le va a pedir. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Señor, no te queremos fuera de nuestro campamento. Ven y habita en medio de nosotros. Miren la petición de Moisés. Y qué misericordioso es el Señor, tardo para la ira, grande en misericordia. Y vean ustedes lo que le contesta el Señor en Éxodo 34, 10. Y él contestó, dice, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Qué preciosa historia tenemos aquí en las Escrituras que nos revelan tantas cosas de nuestro Dios. Primero, nos revela que el Dios del cielo al que nosotros adoramos es santo, santo, santo. El Dios del cielo tiene el deseo de morar en medio de ti. El Dios del cielo quiere morar en medio de tu vida, en medio de tu matrimonio, en medio de tu hogar, en medio de todo lo que haces. Pero como dice Isaías 59, del 1 al 2, que el pecado, nuestro pecado, nuestra rebeldía ante la voluntad de Dios, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El Señor ha tapado sus oídos a causa del pecado y de la rebeldía nuestra ante su preciosa voluntad. Esta historia nos revela que nuestro Dios es muy misericordioso y es muy compasivo, que hoy sigue diciendo a los que le están buscando de todo corazón y quieren hacer su voluntad. Mi presencia irá contigo. Te daré descanso porque has hallado gracia ante mis ojos. Te he conocido por tu nombre. Te mostraré mi gloria. Mira, hoy tú puedes apropiarte de la presencia de Dios en tu vida, como lo hicieron en aquel día. No tienes que andar en la vida lejos de la presencia de Dios. El Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice allá en Mateo 28. Vengan a mí, dice el Señor. Así como Moisés, tal vez haya alguien que hoy se esté preguntando, ¿cómo puedo asegurarme que la presencia de Dios estará conmigo en cada momento de cada día de esta nueva jornada que estamos por comenzar? Pues mira, hoy tú puedes apropiarte de la presencia de Dios a través de recibir el Espíritu Santo. Como les decía, este cuadro amarillo representaba o representa, simboliza el pueblo de Dios. Y como Dios, la presencia de Dios se retiró del medio del pueblo para salir allá afuera. ¿Por qué? Porque les dice, ustedes son muy rebeldes a mi voluntad y no vaya a ser que te consuma. Sin embargo, cuando Moisés intercede por el pueblo, vemos lo misericordioso que es Dios y el deseo que Dios tiene de morar con su pueblo en medio de su pueblo y no afuera. El día de hoy es igual, pero no es el campamento. Eres tú. Es tu vida. Sí, muchas veces podemos estar engañados. Engañados pensando que tenemos la presencia de Dios. Así como el pueblo tal vez lo pensaba. Sin embargo, Dios no está dispuesto a morar en un corazón rebelde a su voluntad. No está dispuesto a morar en una vida que no busca agradarle, sino que se agrada todavía en el mundo y en las cosas del pecado y en rebelarse ante la voluntad de Dios. Pero si tú hoy buscas a Dios con todo tu corazón, si tú lo buscas realmente como él quiere que lo busques. Entonces, la presencia de Dios puede venir a ti por mandato de Dios. El Espíritu Santo viene, desciende de lo alto para morar en medio de ti. ¿Qué necesitas hacer? Pues necesitas poner toda tu fe en el sacrificio de Jesús por tus pecados en la cruz. Necesitas ser bautizado en el nombre de Jesús para recibir el perdón de tus pecados y el don, el regalo del Espíritu Santo en ti. Si tú ya te apropiaste de la presencia de Dios a través de arrepentirte de tus pecados y nacer de nuevo, yo quiero animarte a que no te quedes así, a que vayas y compartas con aquellos que tú conoces que viven lejos de Dios. Háblales de tu fe, no calles y diles cómo Dios ha bendecido tu vida y cómo Dios puede bendecir la vida de ellos en este nuevo año. Pero si a través de este mensaje has abierto tus ojos y te has dado cuenta que la presencia de Dios estaba afuera debido a tu pecado y a tu rebeldía ante su voluntad, hoy tú puedes venir a Dios al que es grande en misericordia, tardo para la ira, grande en misericordia. Y dile, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo en medio de mí en este nuevo año, no quiero ir a ningún lado. Señor, no nos saques de aquí, como le dijo Moisés. Señor, te necesitamos, te necesito en medio de mi vida, en medio de mi hogar, en medio de todas las cosas que yo hago. Mira, yo quiero decirte una verdad, una verdad que incomoda, pero sigue siendo verdad. Si tú no has sido bautizado en Cristo Jesús, tú no crees en Dios. Si tú no has entregado tu vida a Dios y no te has bautizado, tú no crees en todas las cosas que Dios ha hecho a tu favor, porque no puedes decir yo creo en Dios y no hacer lo que él nos pide. Aunque nos guste reunirnos con la iglesia, si tú no has obedecido el evangelio, tú no crees en Dios. Aunque te encante compartir mensajes de Dios en el Facebook, si tú no te has bautizado en Cristo Jesús y has permanecido fiel, déjame decirte, abre tus ojos. Tú no crees en Dios, pero cuando tú entregas tu vida a Dios y luchas, luchas y eres fiel al Señor, tú estás creyendo en Dios. Tú le has creído a Dios y las cosas que él ha hecho a tu favor. Así que no te confundas como tal vez se confundió el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento que pensaban que tenían a Dios de su lado cuando Dios les dijo no, no más, no habitaré en medio de ti. Más sin embargo, vemos que cuando en el corazón de las personas hay arrepentimiento y hay un anhelo de que Dios more, Dios es el deseo más grande. Lo vemos desde el jardín del Edén. Dios quería estar en medio de nosotros, pero Adán y Eva lo rechazaron por ser rebeldes a su mandamiento. Y Dios salió. Ellos salieron. Más adelante lo podemos ver aquí en el en el tabernáculo y el deseo de Dios morar en medio de su pueblo, pero su pueblo es terco, es rebelde. Se va en pos de Dios es ajenos y no hay arrepentimiento en su corazón. Más adelante podemos ver otra vez a Dios con el deseo de morar en medio de su pueblo y Salomón es el que construye el templo en Jerusalén. Dios morando en medio de su pueblo, el deseo más grande de Dios. Sin embargo, vemos otra vez que el pueblo se rebeló. Más adelante, entonces, podemos ver que Dios mismo se encarna en la persona de Jesús y ahora nos dice, ya no vendré a morar con ustedes. Ahora todos los que me aman irán a morar conmigo a las moradas celestiales. Dios quiere estar en medio de nosotros y él ha proveído el medio para que nosotros ahora podamos ir a morar con él, que es el deseo de Dios desde el principio por amor, por el amor que él nos tiene. Si Dios te está llamando, yo quiero animarte a que no lo rechaces más. Hoy toma la decisión de entregar tu vida al Señor, de nacer de nuevo del agua y del espíritu, porque así es que tú crees en Dios y le crees a él. ¿Te imaginas cómo sería tu vida con la presencia de Dios todo el año y en todo momento? ¿Te imaginas cómo sería tu matrimonio con la presencia de Dios constante en medio de él? ¿Te imaginas cómo sería tu hogar si la presencia de Dios está allí en medio de tu hogar? Jóvenes, ¿te imaginas cómo será tu futuro si la presencia de Dios está en medio de ti? ¡Wow! ¿Te imaginas este 2021 lleno de la presencia del Dios del cielo? Bueno, esta mañana queremos invitarte a venir a él, a que no tardes más. Dios quiere morar en medio de ti, de tu hogar y de todas las cosas que haces. Ven a él, no tardes más. Que el Señor te bendiga y espero que este mensaje haya tocado tu mente, tu corazón y que veas el amor que el Padre Celestial te tiene, que envió a su Hijo Jesús a morir por ti, para que tú puedas ir a morar con él por toda la eternidad. Gloria y honra sea nuestro Dios y que nuestra adoración siempre sea de agradecimiento hacia él. Que Dios te bendiga con su presencia este 2021. ¡Gracias!